Buenas noches. Amigos y amigos de Serie B, esta noche les traigo una película asqueante e impactante que nunca pasará por desapercibida. Es la historia de un Hamburgo de los 70. Es la historia de Fritz Honka, un alcohólico y deforme asesino en serie que azotó las calles de Hamburgo en los años 70 y mató y desarrolló a aproximadamente cuatro prostitutas. Es una historia que está basada en hechos de la vida real y ahora mismo les voy a contar un poco de la verdadera historia de Frédéric Paul Honka y luego desarrollaremos un poco de la historia de la sinapsis sobre la película. Una película ganadora de ciertos premios, pero destinada a ser para mí una película de culto. Frédéric Paul Honka nació el 31 de julio de 1935. Era el tercero de 10 hijos de una familia que no era muy acomodada económicamente. Su madre era secretaria y su padre era carpintero o albañil. Y además de eso, para ese entonces estalla la Segunda Guerra Mundial. El padre, que tenía unas ideologías marxistas muy marcadas, fue enviado con Frédéric a campos de concentración. Después fueron dejados en libertad al finalizar la guerra, pero esto comienza a marcar la historia del aspecto físico de Franz y de su falta de apego emocional a la familia o a ese tipo de cosas que te hacen ser un poco más humano. Bueno, transcurre el tiempo, es liberado de los campos. El padre de este hombre sale con un alcoholismo crónico que lo lleva directamente a la tumba. Su madre, al no poder encargarse de estos 10 hijos, termina dejándolos en diferentes orfanatos de la ciudad. Y así aproximadamente hasta los 15 años, Frédéric o Fring Honka no tiene ningún contacto con la emoción familiar humana. Esto crea en él una serie de sentimientos de trauma. Además de eso, tiempo después tuvo un accidente que lo desfigura mucho más, que le tumba los dientes, le deja una marcada situación de estrabismo en el ojo, entre otras cosas. Y eso le causa un problema de autoestima impresionante. Pero no crea, no lo estoy justificando, porque precisamente a eso de los 18 años, cuando recién comenzó a trabajar de albañil, tuvo una novia más o menos por un contexto de unos buenos años. Y apenas ella quedó embarazada, Frings desapareció y se fue para Hamburgo. ...de oro cuando se marchó. ¡No se marchó! ¡Fue a la tienda! Y cuando vuelva te enseñaré los cigarrillos que fue a comprar. En Hamburgo comienza a trabajar en albañil, bueno, como albañil, y a desarrollar un gusto por el alcohol. En este tiempo conoce a otra pareja con la que tiene una larga relación, de aproximadamente 10 años, una relación muy tóxica, en la que se terminan dejando. Y Frederick, o Fring Junca, comienza a tener un gusto insoportable por el alcoholismo. Gusto que, aliado con su sentimiento aunado de rechazo, lo convierten en un asiduo cliente de un bar de mala muerte en la zona roja de Hamburgo. Comienza a desarrollar en él un ansia de venganza contra el género femenino. Comienza a buscar prostitutas viejas y feas, porque tenía un gusto puntual por las mujeres muecas y feas, y ancianas. Pues era empresa más fácil para él. Y estas son sus primeras cuatro víctimas. En el caso oficial, que es muy cercano al de la película, sus vecinos no soportaban el olor que venía del altillo, el cual él disfrazaba con esencias y perfumes. Pero bueno, adentrándonos ya a lo que es la película, es asqueante, aunque es muy extraño, porque en ninguna de las escenas te muestra un gore explícito o escenas fielmente sexuales. Te deja entrever lo que sucede y tiene un manejo de sonido impresionante cuando está cometiendo estos crímenes. Y yo creo que no puede pasar uno desapercibido esa sensación de asco en el estómago, en el manejo de la fotografía que tiene. Tiene un manejo de fotografía impecable que minuciosamente tomó el apartamento de Fringe y lo lleva a una pantalla y te transporta casi a ese olor nauseabundo que hay en ese lugar, a ese humo desenfrenado y alcohólico de la taberna que frecuentaba y te hace sentir ese relato de pena y asco por las personas que allí habitan y que son los fieles y frecuentes clientes del lugar. El monstruo de San Pauli es una película que si bien no es una película de gran presupuesto, es una película muy bien hecha, muy bien manejada. El manejo del maquillaje de Friedrich es impresionante. El actor que lo representa hizo un papel impecable que debería tener un mayor énfasis en la cultura. O sea, es súper diferente. Es un tipo atractivo que se vuelve completamente feo y que es completamente crudo. Es una película de perversiones. Y lo que digo yo, es una película que para mí va a ser una película de culto al pasar de los años. Entonces los invito a que si no han visto, pues vean esta película, le den una oportunidad. Porque el monstruo de San Pauli puede que te guste o puede que la odies, pero definitivamente no te va a dejar así como si nada. No va a pasar desapercibido en ninguna de las cabecitas que la vean. Es una película que siempre va a tener una constante muy lenta, pero no por eso deja de estar metiéndote dentro de una historia. Entonces eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este informe o sinopsis sobre esta película tan asqueante e impactante. Espero verlos pronto. Ya saben, pueden seguirme en mi Patreon como CeciCeci. Y pues espero volver pronto con más historias para ver en estos fines de semana. Entonces los dejo. Siempre les doy un besote. Nos vemos en la próxima con más películas de terror y más películas de serie B. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y seguirme en mis redes sociales como CeciCeci888 o sígueme en Twitch que tengo Twitch como CeciCeci. Entonces ahora sí. Chao.